Muchas gracias por la invitación, Daniel, y también a Temi y a Enfoque por la invitación. Bueno, yo me llamo César Augusto Giga Silva, soy profesor de Derecho en el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, también enseño en la Academia de la Magistratura. Básicamente los cursos que enseño son de razonamiento probatorio y argumentación jurídica. Yo creo que podríamos ubicar el contexto de la película. Bueno, el contexto de la película es la lucha contra la mafia y el crimen organizado, y la corrupción también. El crimen ha infiltrado todas las instituciones de ciudad gótica, tales como la policía, la fiscalía, la justicia y hasta el sistema político. Para combatir eso, ese flagelo, se presentan dos estrategias. Por un lado aparece un personaje, un fiscal, que quiere combatir al crimen, y por otro lado también hay otro personaje que actúa al margen del Estado, que también colabora en el combate con el crimen. Por ejemplo, tenemos, pues como ya mencioné hace algún momento, ¿no? Este, para luchar contra el flagelo del crimen y de la corrupción que enfrentaba la ciudad gótica, se crean dos, por un lado aparece un fiscal que quiere acabar, investigar y procesar a todos los líderes mafiosos, y a todos los líderes criminales ante la justicia, ¿no? Él quiere investigarlos, acusarlos y procesarlos, y que sean condenados por el sistema, dentro del sistema de justicia. Y este personaje está representado, pues, por Harvey Dent, que es un fiscal. Por otro lado también tenemos a este personaje simbólico como Batman, que trata de, este, que actúa al margen del Estado, e incluso utiliza hasta, realiza actos ilegales, ¿no? Por ejemplo, la escena donde él interviene en todos los teléfonos de los habitantes de Ciudad Gótica para investigar dónde estaba el Guasón, ¿no? Y él es una persona que está al margen, pero que trata de colaborar con la justicia, ¿no? Siempre tiene un código de ética por el cual él siempre, todo lo que realiza está en función del interés público, del interés de la ciudad, pero no es un funcionario de este público, no es alguien que está al margen del Estado. Y por otro lado, creo que tenemos un tercer personaje que es muy importante, que sería el Guasón, ¿no? El Guasón vendría a representar, pues, la... Esta idea de que el caos y trata de demostrar que las personas, bajo ciertos contextos, pueden volverse bárbaros, ¿no? Cuando él tiene una frase donde él dice, ¿tú crees que yo soy malvado? No, en realidad yo estoy un paso más adelante que todos. Claro, lo que él quiere decir es que todos los seres humanos, bajo cierto contexto, podemos comportarnos, pues, de manera malvada, ¿no? Al margen de las reglas. Solo nos interesaría nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Y él trata de representar esa idea. Incluso decir que hasta el propio Estado puede caer en eso, ¿no? Cuando hay caos, las reglas del Estado no son posibles, no serían suficientes para combatir, para poner orden. Hay una escena final donde él dice, cuando está peleando con Batman, y él dice, en realidad tú creías que mi pelea era contigo, ¿no? Lo que yo quería era convertir a Harvey Dent en una persona que está tomada por la ira, por la venganza y el odio, ¿no? Cuando él empieza a asesinar a varios de los mafiosos, y toma la justicia por sus manos. En realidad se vuelve un justiciero, ¿no? Y claro, al final hay un diálogo entre el comisionado Gordon y Batman, pero es interesante, ¿no? Cuando él le dice, Gordon le dice a Batman, al final el guasón ganó. Y ganó porque convirtió al mejor de nosotros en una persona bárbara. que hizo que lo único que buscaba era vengarse, tomada por la ira, por el odio, y bajo estos sentimientos empezó a vengarse de todos aquellos que posibilitaron, o que llevaron a la muerte de Rage. Y ahí Batman lo que le dice es, no, no podemos dejar que el guasón muestre que ha ganado, sino más bien lo que tienes que decir es que yo fui quien realizó todos estos crímenes, ¿no? Y más bien resguardar la figura de Dent, ¿no? Como este fiscal, claro, ¿por qué? Porque si él caía, más bien si se muestra que se le... Dent representa pues el caballero blanco, ¿no? En la película, este caballero que con las armas del derecho quiere hacer justicia. Pero si se demostraba que él en realidad había matado personas al margen de las reglas, que actuaba en función a la ira, a la venganza, claro, todos estos ideales se derrumbaban, ¿no? Se estaban derrumbando. Y lo que le dice Batman es, no podemos dejar que eso ocurra, porque si no, ahí sí el guasón nos habría ganado, ¿no? Creo que varias, ¿no? Creo que varias. Voy a hablar desde un punto de vista de una persona que vive en el Perú del 2020. Por ejemplo, en los últimos dos años hemos visto pues todos los niveles de corrupción que había, o que seguro todavía quedan, en nuestro sistema de justicia, ¿no? Vimos cómo parte de los contactos que tenía el narcotráfico con fiscales y jueces en la Corte del Callao y cómo esto había llevado a permear todas estas instituciones, que incluso cuando se fue profundizando en las investigaciones se pudo llegar en que había personas que estaban en la Corte Suprema, ¿no? También participaban de estas redes de corrupción. Pero todo esto al final se pudo terminar descubriendo gracias a que hubo una serie de audios que se hicieron públicos, ¿no? Una serie de periodistas se hicieron públicos todos estos audios y los fiscales empezaron a llevar adelante estas investigaciones, una serie de investigaciones para enfrentar pues al crimen, ¿no? Y es importante pues que desde el propio sistema podamos juzgar a todas estas personas que forman, que habían creado pues una red de organizaciones criminales y una red de corrupción, ¿no? Ahora bien, el objetivo es que estas personas que se van a encargar de procesar a todas estas, deben a todos estos criminales, a estas personas involucradas en delitos, utilicen las armas del derecho, ¿no? Tienen que utilizar las armas del derecho para lograr hacer justicia. No pueden estas personas caer al utilizar las mismas armas con las cuales, para combatir el crimen, ¿no? Ponerse al margen del Estado. Porque si fuera así, entonces toda la importancia de defender la institucionalidad y de lograr vivir en un Estado civilizado lo perderíamos. Creo que esa es una idea muy importante que hay que defender, ¿no? Que es lo que terminaba diciéndonos la película, ¿no? Que es muy importante siempre garantizar que las instituciones públicas funcionen dentro del marco del derecho. Para nosotros, como base, es una idea muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho y los funcionarios que actúan dentro del Estado de Derecho. Tienen que actuar siempre en interés del Estado de Derecho, defender el Estado de Derecho. Ahora, una analogía que me parece un poco provocadora es si los periodistas que develaron toda esta trama de corrupción se podría comparar, pues, a estos caballeros vigilantes, ¿no? Creería que sí. Al menos algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos que... Porque estaban, claro, operando en los límites del Estado de Derecho y en los límites de la legalidad, ¿no? Pero que creo que muchos de ellos, si bien divulgaron audios, una serie de audios, que viéndolo bien, pueden ser, haber sido parte de interceptaciones ilegales, lo hicieron para colaborar con la justicia a efectos de acabar con este crimen organizado y la corrupción que se había enquistado en nuestro sistema de justicia y nuestro sistema político, ¿no? Pero finalmente, ellos depositaron toda la lucha en las instituciones del sistema, ¿no? No es que... Que es lo mismo que hacía Batman. Batman también lo que hacía no era tomar la justicia por su mano, sino más bien él le entregaba a los criminales, colaboraba con ustedes entregando a los criminales al sistema para que puedan ser procesados, ¿no? Creo que, este... En parte, el periodismo de investigación podría cumplir ese papel, ¿no? El papel de ser un... Caballeros vigilantes, ¿no? Las dos, este... Es difícil, quizás es muy difícil, que una sociedad que no existe, solo existan funcionarios públicos y que se pueda luchar contra el crimen, a veces sin ensuciarse las manos, ¿no? Lo ideal es que los funcionarios públicos nunca crucen la raya, ¿no? A efectos de mantener siempre la integridad del sistema. Pero quizás a veces es necesario, pues, que existan en algunos momentos estos vigilantes nocturnos, que, como el mismo Batman dijo, ¿no? Si... A veces... Yo voy a tener que ser responsable por las conductas que se hagan, ¿no? Si se cometen algunos actos ilícitos, me van a tener que perseguir a mí, pero nunca persigan al sistema, ¿no? Y esa creo que es una buena... Una lección final, ¿no? Si tuviéramos que resumir, la idea es luchar contra el crimen, siempre, pero tratando de garantizar la integridad de nuestras instituciones, ¿no? ¿Para qué? Para tener la promesa de que nosotros, el Estado de Derecho, sí nos va a garantizar vivir de modo civilizado. ¡Gracias!